En Cataluña Caixa te lo ponemos más fácil que nunca con la banca digital CX. Puedes hacer tus consultas y operaciones bancarias de forma cómoda, fácil y rápida. Haz transferencias, operaciones de valores, contacta con tu gestor y mucho más, cómodamente desde Internet, desde tu dispositivo móvil conectándote desde donde estés o por teléfono y siempre con total garantía de seguridad. Además, podrás sacar dinero en cualquier cajero CX y BBVA. Así ahorras tiempo y ganas calidad de vida. Cataluña Caixa, Grupo BBVA Cataluña Caixa, Grupo BBVA Cataluña Caixa, Grupo BBVA Cataluña Caixa, Grupo BBVA